El Instituto Gubernamental José Ramón Calix Figueroa realizó la quinta gimnasia a nivel interno de la institución en el complejo José Simón Ascona de la Villa Olímpica. Las modalidades en competición fueron danza moderna y figuras humanas, calificando fuerza de baile, seguridad, nivel de dificultad, velocidad de ejecución, utilización de espacio, niveles de ejecución y originalidad, con el objetivo de fomentar el deporte y competitividad. Ok, ellos tienen una preparación de casi dos meses, normalmente nosotros estas gimnasia siempre las damos para el cuarto parcial, entonces ellos inician desde agosto, septiembre y la culminamos el día de hoy, 18 de octubre. Los alumnos de Ciclo Común, Contadoría y Finanzas, Informática, Turismo y Humanidades demostraron desarrollar su enriquecimiento personal y el trabajo en grupo, actuar en público, dominio de la memoria y capacidad de comunicación. Ellos nos comentan que se sienten felices que se realice este tipo de actividades en una institución. Sí, claro que sí, con mucho esfuerzo y trabajo y en realidad que todo nos salió bien. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos dio. Sí, nosotros vamos a pirámides, a pirámides. Nuestro grupo es primero de informática y la verdad estamos muy contentos porque hay buena competencia y queremos ponerlo pilas para poder ganar. No, nosotros hemos practicado, llevamos más de un mes ya de estar practicando, estamos cansados ya, pero creo que puede valer la pena que los jurados nos puedan tomar así como ganadores. Nosotros estamos confiados que podemos ganar. El deporte no solo es salud, también es una herramienta efectiva en la educación de los jóvenes que ayuda a fomentar valores y habilidades de manera sana. Deportes HCH, Mayra Tresero. ¡Gracias! ¡Gracias!